Música ¿Qué onda Abraham? ¿Qué onda? ¿Qué andaba haciendo aquí en esteliz, loco? Y mejor aquí solo, ¿no fregué? Andaba grabando un video. Ahorita estoy editando, pero este celular se me pega mucho. Ala, ¿y por qué no estás en una computadora? Mmm, hermanito. Yo tengo ahorrados, pero vos sabés que esas computadoras son bien cariñosas. No fregués, loco. ¿Ya fuiste a preguntar a MR Soluciones? ¿Qué es MR Soluciones? Sí, ahí hay de todo. En tecnología y al mejor precio. De plano, ¿no me estás chabeleando? Porque si es así, dame la dirección. ¡Buenas! Buenas tardes, bienvenidos, ¿qué les vamos a ayudar? Es verdad que aquí hay de todo en tecnología. Claro que sí, ¿en qué equipo estás interesado? Me gustaría ver los productos ahorita. Claro que sí. Vamos. Es que fíjense que yo estoy buscando una laptop, porque quiero... Aceptan tarjeta de crédito. Aceptan tarjeta de crédito. Sí, igual con tu tarjeta de crédito BAC puede llevar a 12 meses 0% de interés. Yo tengo BAC, yo tengo BAC. Ok. Tienes tu tarjeta y aquí tienes tu computadora. Muchas gracias. Ah, otra consulta. Dígame. ¿Dónde puedo encontrar el iPhone 8? Porque aquí no está. El 8 Plus sí, lo tenemos, pero en la otra sucursal que está del Super La Segovia, 10 balas al sur. Ahí lo puedes encontrar. Yo voy para allá, yo voy para allá. Voy para allá. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Muchísimas gracias. Ay, gracias a su golpe de Ario. Ya saben, ven hacia MR Soluciones Donde van a encontrar todo en tecnología Y al mejor precio a crédito